Buenas tardes, de martes. Les agradezco a todos los que están del otro lado. Ahora sí, buenas tardes. Les agradezco a todos los que están del otro lado, que tuvieron el compromiso de conectarse el día de hoy. Bueno, vamos a charlar un poquito al respecto de lo que va a ser un evento que se viene increíble, ¿bien? Bueno, mi nombre es Franco Sensich, para los que no me conocen, tengo 25 años. Soy de la ciudad de Rosario, actualmente estoy viviendo en la ciudad de Mar del Plata, Argentina. Bueno, me gustaría, como para ir activando un poquito la sala, que pongan ahí en el chat desde dónde se están conectando, mientras les cuento de qué vamos a hablar el día de hoy. Bien, veo un montón de caras conocidas, y un montón que no conozco, que me gustaría conocer ya mismo. Así que bueno, les cuento. Vamos a estar charlando un poquito de El Desafío, evento que ya venimos promocionando, que ustedes ya saben qué es lo que se viene el domingo que viene, porque estuvimos compartiendo en todas las redes sociales. Así que ya más o menos están el tanto, ¿bien? Bien, hoy dos personas, que van a estar, por supuesto, como oradores en este workshop, nos van a estar compartiendo un poquito, no solo su visión, sino la forma que ellos creen que es la ideal para hacer una invitación. ¿Una invitación para quién? Para algún amigo, alguna persona que nosotros creamos, que le puede llegar a servir la información que vamos a estar hablando en el workshop, bueno, de los trabajos del futuro, de qué es lo que se viene, y yo creo que toda esta información es más direccionada a todas esas personas que por ahí están viendo que todo esto está cambiando, que se viene la nueva era, la digitalización, blockchain, metaverso, NFT, criptomonedas, que para mí hace dos años atrás era algo completamente desconocido. Hoy les digo que en estos últimos dos años mi vida cambió drásticamente, porque yo vengo de algo completamente distinto, soy profe de kayak, ¿bien? Durante muchísimo tiempo me dediqué a eso. Me di cuenta, mediante una persona de 16 años, que me dijo que estaba jugando un jueguito y ganando dinero en internet, en dólares, que tenía que hacer algo por ahí. Así que bueno, decidí emprender, decidí emprender con esta oportunidad excelente que hoy Global Interpol nos presenta a nosotros, y a partir de nuestra comunidad BLC, se abren las puertas para que todos los jóvenes, como todos los que están del otro lado y en la pantalla, desde distintos puntos de América, podamos expresarnos, y no solo eso, sino también compartir un montón de información de gran, gran, gran valor. Y bueno, vamos a estar charlando ahí un poquito más en profundidad. Como recién les contaba, no soy yo quien les va a transmitir por ahí esta visión, esta información, sino que el día de hoy va a haber dos personas súper, súper importantes para mí, son dos personas que admiro realmente. El primero, bueno, creo que lo conocen de nombre, él es de México, ¿bien? Es una persona súper capacitada, es abogado y financiero, bueno, además de un montón de otras cosas, ya lo veo ahí en cámara que se está preparando para explotar todo, es escritor de un periódico que se llama Novedades, Yucatán, ¿bien? Bueno, un montón de galardones entre ellos, es coautor de un libro, músico, tiene participaciones en orquestas, hoy en día es líder 3 de nuestra compañía, ¿sí? Y comenzó su carrera de liderazgo en 2019, ¿bien? Bueno, hoy Mike Mena, esa persona que recién les conté un poquito sobre su historia, nos va a estar contando de qué manera tenemos que invitar a todas las personas que nosotros querramos compartirles esta información y que querramos que participen con todos nosotros de esta sala, así que bueno, Mike, la sala es toda tuya, hermano, y espero que te reciban con todos esos aplausos y esos avirtuales que hacemos siempre, ¡vamos! Tremendo, tremendo, mi hermano, me escuchan bien, ¿verdad? ¿Todo bien? Genial, hermano, genial, buenísimo. Bueno, que nada, chicos, es un placer para mí estar aquí con ustedes. Honestamente, estoy muy emocionado por lo que va a venir este domingo, es histórico para nosotros, tenemos un espacio dentro de la comunidad de jóvenes, ustedes deben saber que bueno, los jóvenes tenemos otra forma de comunicar, otra forma de pensar, otros intereses, ¿no? Buscamos cosas diferentes a los que buscan las generaciones que son más mayores que nosotros, y justamente tener este espacio es maravilloso. Y aquí hago un poquito de hincapié porque es muy importante, chicos, que tomemos en cuenta el nivel de importancia que estamos teniendo hoy en día. O sea, no hablamos de un evento de jóvenes, no hablamos simplemente de un momento, hablamos de que de aquí en adelante estamos teniendo un segmento dedicado a nosotros, especializado para nosotros, para nuestro mercado. Y eso es muy lindo, porque no es algo que de una ocasión, es de aquí al futuro. Pero ojo, chicos, de aquí lo recalco y tal vez algunos me conocen porque soy tal vez un poquito directo, pero yo lo menciono siempre y es hay que estar a la altura de esto, chicos. O sea, nos vamos a dar un espacio muy importante dentro de la comunidad y como tal tenemos que estar a la altura, hay que llenar esas salas, tenemos que reventar esos lives, tenemos que hacer historia, porque es la única forma en la que ese segmento como tal Jóvenes BLC se mantenga. No hablamos de, no es un regalo, ni es un privilegio. Esto simplemente, chicos, es un espacio que nos dieron debido al potencial que tenemos como jóvenes y hay que demostrar que tenemos la capacidad de estar a la altura de mujeres empresarias o de verles el mismo. Entonces, hay que hacer todo lo posible para poder llegar a estar. Ahora, personalmente les comparto, bueno, un poquito sobre mí. Yo soy abogado, soy músico, soy financiero, escritor, muchas cosas me gusta, soy una persona muy activa. Y el día de hoy estaremos compartiendo un poquito acerca de, bueno, cómo invitar a este, a ese Zoom, bueno, a esa de Live, realmente, que son dos plataformas, que es Facebook y YouTube Live. Y les comparto un poquito sobre mí antes de hablar sobre cómo invitar, ¿no? Yo, y muchas gracias a ver identificar con esto, ¿no? Yo estudié Derecho, estudié muchas cosas y con todo lo que acaba de mencionar Franco que he hecho en mi vida, estuve desempleado más de un año. Un año sin empleo. O sea, yo he vivido de, en carne propia, todo, gracias, gracias, muchas gracias, este, en carne propia he vivido todo lo que ha pasado, todo lo que ha pasado del desempleo, de la crisis y es justamente la razón por la cual yo he decidido hacer este negocio porque justamente cuando más necesitaba mi carrera, más me falló y este negocio me dio todo. Entonces, ¿cómo no voy a estar emocionado de hacer esto? ¿Me explican? Entonces, es justamente lo que tenemos que hacer. Ahora, antes de poder compartirles el tema de cómo invitar, cómo sugerimos invitar a esta actividad, hay que mencionar dos cosas. La primera es que todo cae y se levanta por el liderazgo, ¿ok? Y liderazgo en este negocio es la capacidad de movilizar personas. Liderazgo es movilizar personas. Cuanto más movilicemos gente en esta actividad, liderazgo vamos a tener y también importante, chicos, que la base de toda invitación de esta actividad es la edificación, ¿ok? Es como tal la edificación. Podemos tener una actividad edificada a medias o así nomás y tener llena ese sumo. Hay que realmente tener una buena postura y también edificar correctamente, ¿ok? Ahora bien, importante, es muy importante también mencionar que es mucho más sencillo llevar personas a una actividad como tal que llevar a una presentación de negocio porque lo recalco, esta no es una presentación de negocio masiva, no es una presentación de negocio que se va a llevar a diferentes plataformas, no, es un lanzamiento de nuestra comunidad a través de una actividad en la cual nosotros hablamos un poco del panorama económico, hablar un poquito más sobre el mano, pero lo recalco porque es importante que tomemos en cuenta que no es una presentación de negocio, es un lanzamiento de nuestra comunidad. Entonces, aquí, lo que yo termino, aquí, una forma como yo he invitado a algunas personas es decirle, oye hermano, amiga, ¿tienes algo que hacer el 17 de julio a las 5 de la tarde aquí en México? No, bueno, ya sé, ya sé, ahora, ya tienes que hacer, ya sé que vas a hacer ese día, ¿no? Casi, casi, ya sé que vas a hacer ese día. Hay la actividad, ¿de qué? Pues fíjate, yo le digo a la gente, porque muchos aquí estamos hablando de redes sociales, yo le digo, todo lo que he rendido sobre emprendimiento, sobre negocios, es justamente sobre la nueva economía. Me he dado cuenta de todo lo bueno que tiene la nueva economía y tienes oportunidad de poder escuchar a varias personas de las cuales se ha aprendido, ¿ok? Porque el objetivo es que nosotros no hablemos de una presentación, hablemos del programa económico actual, hablemos acerca de, bueno, sobre cómo la actividad es sobre la economía y el futuro de los empleos y las oportunidades de la nueva economía. Entonces, no es una presentación de negocio, es invitar para que los chicos puedan, de 18 y 28 años, puedan, y también los jóvenes de corazón, como dicen, puedan conectarse a la actividad para poder aprender un poquito del tema y sensibilizar a los chicos. El objetivo es la sensibilización, despertar por ahí esa hambre, despertar por ahí ese interés, porque muchos chicos antes de estar en esa línea de comunidad estamos en el eterno vivir, ¿no? Estamos en el trabajo, metidos en el famoso ciclo, ahí continuo, trabajando, viviendo, trabajando y viviendo, entonces, de alguna forma el objetivo es despertar, entonces hay que edificar la actividad. ¿Cómo yo he invitado, por ejemplo, decirle, hermano, ¿cómo estás? No, todo muy bien, bueno, fíjate que yo creo que tienes muchísimo potencial y me recuerdas a mí, me recuerdas a mí cuando yo trabajaba de sol a sol, cuando yo trabajaba muchísimo y yo tuve la oportunidad de poder mejorar mi vida a través de información, a través de información. Me encantaría que conoces esa información justamente pero en vivo, que conoces a la gente de la cual yo aprendo. Oye, sí, ¿y cómo lo hacemos? Bueno, va a haber un live, me gustaría confirmar tu asistencia para pasarte el link. Ah, perfecto, me explico, es edificación, es información, es aprender. El objetivo es conocer a gente con resultados para que la gente tenga resultados. De ahí, poder migrarlo a una presentación de negocio, pero el objetivo es como tal sensibilizar. Otra forma, como invitado, como yo dije, decirle, bueno, hermano, ¿tienes algo que hacer el domingo a la tarde? No, bueno, ya sé qué tienes que hacer. Ahora sí tienes algo que hacer. Quiero que me acompañes porque hay un Zoom importantísimo, una actividad importantísima por live, y bueno, me encantaría que lo vieras conmigo. Otra forma, como yo también he invitado a esa actividad, es decirles, bueno, oye, ¿cómo te vendo trabajo? No, pues ahí vamos, como comenta la gente, ahí vamos, por ahí luchando, trabajando, dando, bueno, ¿no te gustaría dejar de trabajar así? O más catastrófico, yo siempre presiono mucho el botón de dolor, como que duela, y le digo, ¿yo tienes en cuenta que tu trabajo está por desaparecer? Así. ¿Cómo? No, pues mira, leí, pues mira, hay una información que yo recibí hace poco tiempo y me dice que el empleo justamente que tienes, vi que va a desaparecer en los próximos años, y me encantaría que tú tuvieras esta información. ¿Por qué? Para que sepas qué hacer en caso de que desaparezca, porque va a desaparecer, y no es una opinión, es un dato, y quiero que conozcas esos datos para saber qué hacer, porque no te quiero ver mal, amigo. Ah, se dan cuenta, edificamos y también ayudamos a la gente. No es presentar un panorama catastrófico, es mostrarles las oportunidades de esa nueva era. Y así como tal, chicos, es solamente sentarnos un ratito a pensar cómo podemos edificar. Tomen en cuenta, y lo mencioné al principio, que es mucho más sencillo llevar a una actividad, a una conferencia, a una plática, que a una presentación de negocio. El vocabulario, chicos, es muy importante. ¿Ok? Te voy a invitar a una actividad donde van a ir mis líderes, de los cuales yo he aprendido muchísimo, y que no sé qué, y que la nueva economía, que el ruido es aquí, y que no sé qué. Bloqueado. Bloqueado. Listo. Un terrorista más. Bloquear. Ya está. Entonces, chicos, no, es casual, chicos. Lo que nos diferencia, lo que nos diferencia de otras generaciones es justamente que somos frescos al platicar de las cosas. No tenemos tanta postura, no guardamos tanta pose más rural. Entonces, yo, chicos, invito como si fuéramos al cine, no como si fuéramos a comer. Oye, ¿qué va a ser el domingo? Bueno, vamos a vernos, quiero platicar, quiero que veamos algo juntos porque va a haber una actividad muy importante, ¿no? O, ¿sabes qué? Hay una actividad buenísima de un gran amigo que va a participar y me dijo que lo apoyara porque creo que va a hablar de un tema muy interesante y me gustaría que tú también lo vieras porque he aprendido muchísimo de él. Y hay gente, chicos, en el negocio que ya tiene resultados. Hay gente que está arrancando y todavía está viendo qué hacer, pero hay gente que con los resultados y dice, ¿te acuerdas lo que acabas de conseguir? ¿Ese coche que me compré? ¿Esa deuda que pagué? Bueno, la pagué con esa información quiero que conozcas. Entonces, es edificar a través de ese sentido común, chicos, pero con postura, ¿ok? Es postura. Ojo, no es sobre cómo vas a hacerte millonario mañana y mañana te compras un jet privado, no es sobre eso, es sobre conocer un poquito de la nueva economía, que te tengas información y de ahí, chicos, y ahí viene la importancia de saber edificar porque en esa actividad los prospectos que ya estén calificados los podemos migrar a una presentación de negocio. Entonces, lo importante es que sepamos muy bien poder vincularlos porque, ojo, no al término de esa actividad va a haber una presentación de negocio porque en ningún momento hay una presentación de negocio, en ningún momento hay que saber migrarlos a la presentación de negocio. Y las personas, y me adelanto un poquito al tema, a las personas que terminen la actividad, que asistan a ese workshop y les preguntemos, oye, o como dicen los queridos, che, ¿qué te gustó de la actividad? ¿No? Decirles, oye, hermano, ¿qué te gustó de la actividad? ¿Qué fue lo que más te gustó? Bueno, no, pues me gustó esto, 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 esto. Ah, bueno, fíjate que, bueno, esta persona, o todos ellos son amigos míos y con todos ellos trabajo. Me encantaría, me encantaría que pudieras conocer en qué estamos trabajando. Hablé del negocio sin hablar del negocio. ¿Se dan cuenta? Cuando usas palabras técnicas, es cuando el prospecto no entiende. Recuerden, chicos, algo muy importante, el mejor marketing no parece marketing. La gente quiere comprar, no que le vendas, son cosas diferentes, ¿eh? Entonces, es muy importante, a ver, estoy leyendo algunos. Exactamente, te los puedo presentar y es justamente importante, chicos, importante. Nosotros los que somos ponentes en las salas tenemos también presencia en la sala internacional. Entonces, escuchar de mano de las personas que compartieron información, imagínense un Franco presentando el negocio, o de repente un Lanero, ¿no? O Eugenia presentando el negocio, ¿no? O a Manu, o a Iván, o sea, tener por ahí líderes que hablaron de la actividad y que la gente diga, no, hombre, esto saben un montón y que te comportan un negocio, es muy importante, pero tienes que tener el vocabulario. Entonces, resumiendo a grosso modo esto para no alargarme demasiado, es, sé natural, ¿ok? Sé natural. Invita a una actividad para ayudar a la otra persona, para que la persona se informe, pero también con postura. Oye, por favor, ve conmigo. Postura de chicos. Vale, por favor, fíjate que tal, me harías un gran favor si te conectas. No, no por favor, no por favor, chicos, ¿ok? Es muy importante tener postura. El que se lo pierde es él, así de simple, porque él, el que no se conecte, se va a quedar sin trabajo y no va a saber qué hacer. Así que el que pierde es la otra persona, ¿ok? Y también de ahí, mirar la presentación de negocio con postura, usar vocabulario, y si por ahí algunos tienen algunas dudas o inquietudes, pues bueno, ya sea en privado, los puedo apoyar en lo que, bueno, en lo que yo pueda. Así que no sé si por ahí quedó un poquito claro todo esto. Un placer estar ahí con ustedes y bueno, adelante, Franco. Le doy el micrófono. Bueno, perfecto, me parece que ya podemos ir cerrando la sala, quedó todo clarísimo. Les cuento que, bueno, yo cada vez que escucho a Mike hablar y a transmitir visión, la verdad que quedo, nada, enamorado, Mike, con 25 años, la verdad que tiene una visión increíble, así que bueno, te agradezco muchísimo, hermano, por habernos compartido eso. Chicos, les compartimos acá en pantalla esta imagen, bien, que va a ser fundamental para que cada uno de nosotros podamos compartir y podamos visionar, sí, lo que va a ser el evento del domingo. Bueno, ahora, en breve nomás, ahí por el chat, les voy a estar mandando unos Instagram, bien, estaría muy bueno que cada uno en este momento aproveche este ratito en donde voy a estar edificando a la próxima persona que va a hablar y que nos va a transmitir la visión de este evento, que aprovechen para hacer un video, para sacar una foto y que puedan subir a sus redes sociales para apalancarse, todos sabemos el poder del apalancamiento en nuestra industria, en redes de mercadeo, y que puedan etiquetar principalmente a Jóvenes VLC, que es la página que hoy en día nosotros estamos potenciando y que estamos dándole mucha, mucha, mucha manija para que explote este evento el día domingo, bien, y bueno, también les vamos a compartir nuestros Instagram particulares para que puedan apalancarse de eso y que puedan mostrarlo que bueno, vamos a ser quienes estemos representando en esa sala, personas como Mike, que habló recién, bueno, por supuesto, Iván Alfaro, Laureano Maruco, Eugenia Mazdeu, y ahora sí, le toca el turno a Manu Ferreira, bien, bueno, les cuento, por parte de Manu, nada, no solo que es una excelente persona, él tiene 27 años, sí, es un ex empleado de una mega empresa, de una marca reconocida a nivel internacional, bien, durante muchos años laburó ahí y él, trabajó ahí, perdón, y él es el mayor de tres hermanos, bien, así que bueno, con solo 27 años actualmente es líder 2, le vamos a dar la palabra, voy a dejar de compartir por acá, le vamos a dar la palabra para que pueda transmitirnos la visión de lo que va a ser este evento, bien, recién estuvimos charlando un poquito de cómo modelar esa invitación, ahora sí, vamos a transmitir de la mano de, ni más ni menos que Manu Ferreira, esta terrible visión, así que bueno hermano, micrófono todo tuyo, gracias. Buenas, buenas, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Espero que estén teniendo una hermosa tarde, la verdad que bueno, hoy me toca hablar y me he dado cuenta de algo, mientras pensaba cómo arranco, bien, soy el más viejo de ese flyer, bien, así que ya estoy retirándome, estoy en las últimas, bien, pero bueno chicos, básicamente hoy agradecerles, la verdad que un éxito rotundo ver a más de 150 personas en sala, la verdad que eso habla, ¿no? del compromiso que tienen hoy los jóvenes, del poder que hoy tienen los jóvenes dentro de nuestra comunidad, bien, y creo que como sabemos, ¿no? Tanto la comunidad como la plataforma no dan ningún paso en vano, bien, gracias a Dios nos lideran personas que entienden lo que es la visión, que siempre están un pasito adelante y hoy tener este espacio para jóvenes, hace un tiempo tuve la posibilidad de hablar con Jeanne, un referente, ¿no? Creo que todos lo conocen, bien, y hablábamos un poco de eso, ¿no? Si bien el network marketing es propio de personas de más de 30 años, ¿no? Hoy creo que estamos en un momento histórico tanto de la industria, bien, como de nuestra compañía y de nuestra comunidad, bien, el hecho de tener a jóvenes con referencia, bien, ya sea nosotros que estamos hoy en el comité y de eso es lo que quiero hablar, bien, hoy nosotros somos parte por una cuestión de que queremos darle el espacio a cada uno de ustedes a que tenga el tiempo de explotar sus resultados, a que tenga el tiempo de poder estabilizar y mejorar su calidad de vida, ¿por qué? Porque esto no lo hacemos ni por Franco, no lo hacemos ni por Eugen, ni por Lauri, ni por Iván, bien, sino ni por Mike mismo, ¿no? La idea de esto, chicos, es que cada una de las personas que estén en esta sala, el día de mañana, bien, pronto, estén en ese espacio, ¿no? Que sean referentes y sean guías de jóvenes, bien, hoy nuestra misión es eso, ¿no? Dejarles algo un poquito armado para que futuras generaciones, para que ustedes realmente puedan aprovecharlo al 100%, y un poco eso es lo que hoy vengo a transmitirles, bien, como el más viejo del comité, por así decirlo, pero, ¿qué tenemos que entender, chicos? Que estamos en un negocio muy grande, bien, que estamos en un negocio donde nuestra plataforma no tiene un instituto de desarrollo para el estudio de las relaciones humanas, ¿no? Eso no es algo por menor y que hay un bien digo un archivo de la compañía, ¿no? Que habla de que no existe o nunca existió una era con tanta información como la que tenemos hoy, con tantas oportunidades, con tantas opciones a generar ingresos, pero a la vez, chicos, nunca existió una era con tanto desafío, con tanta inseguridad financiera, con tanto estrés, y se lo dice una persona que desde los 16 años, bien, los 13, tuve la lamentable noticia de que me faltó mi viejo y bueno, eso me llevó a laburar de distintos rubros, he hecho desde Cocina Mosso, y hoy mi idea y mi visión en esto es que ustedes como jóvenes no tengan que pasar por lo mismo que pasé yo, que ustedes como jóvenes no tengan que encontrarse a los 20 años viajando por parte de Argentina solo, ¿no? Y yo y mi alma y bueno, y que el destino nos acompañe para volver el fin de semana a casa, ¿no? Entonces, hoy chicos tenemos una herramienta poderosísima, tenemos oportunidades increíbles, pero a la vez no somos jóvenes, algo que es un arma de doble filo muchas veces y para muchos quizás es su primera, no sé si propuesta laboral, pero su primer proyecto y créanme chicos que están en un proyecto muy grande, en un proyecto muy serio donde muchísima gente hay atrás de cada una de las actividades donde atrás de ustedes hay muchísimas personas pensando qué herramientas les brindan, qué sistema educativo les brindan, bien, entonces, ¿qué quiero transmitirles hoy chicos? Que la misión nuestra bien es generar grandes organizaciones, ¿no? Y tomando el liderazgo como pilar o como estandarte, entonces, ¿qué necesitamos y qué queremos? Que sean personas íntegras, que sean personas de ejemplo y eso es algo que aplica difícil a los jóvenes, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a tener retos donde vamos a salir, bien, donde vamos a ir a alguna fiesta porque es una realidad y sería muy hipócrita de mi parte que como jóvenes piensen que van a ser empresarios tradicionales, ¿no? Que van a andar todo el día de saco y corbata y muchísimas veces este negocio lo van a hacer en ámbitos de jóvenes, bien, en una fiesta, en un lugar donde concurren mucha, mucha gente de nuestra edad y tenemos que ser personas íntegras, chicos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y hoy tenemos un espacio increíble, bien, y tenemos algo de oportunidades, ¿por qué? Porque yo veía, ¿no?, que hoy nuestro sistema educativo, por ejemplo, lo que son los martes y los jueves a las cuatro de la tarde, bien, no tenemos sistema educativo, bien, y es una hora ideal para los jóvenes, ¿no? Es una hora ideal ¿para qué? Para que te juntes con un amigo de todo armate y conectes la computadora y esté una, un Laureano Maruco presentando el negocio, donde esté un Franco Sensich presentando el negocio, donde esté un Marco Ferreira, donde esté un Franco Zucotti, bien, donde esté un Alan Vinson, donde esté una Ariana Bertonati, bien, personas de de totales totales resultados en el ámbito personal, ¿no? Si bien muchas veces juzgamos los 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 resultados, bien, dentro del negocio, es eso lo que los va a llevar básicamente a estar en un sistema educativo, lo que los va a llevar a estar arriba de un escenario, porque créanme que cada una de las personas que está en esta sala son personas que tienen algo para enseñar, son jóvenes referentes, no ya si con tan corta edad están buscando algo distinto, están haciendo algo distinto, quiere decir que son distintos, y créanme, chicos, que ahí afuera hay muchísimos jóvenes, hay muchísimas personas que necesitan de nuestra ayuda, entonces siempre digo, más allá de la speech, más allá de lo que promovemos con actividades, cuando uno va hacia un amigo, a un joven, y le habla del corazón, y le dice, mira, estamos formando una comunidad de jóvenes empresarios, donde la idea de esto es sentar bases y aportar socioeconómicamente a la sociedad, bien, eso habla muchísimo de nuestra comunidad, así que bueno, chicos, básicamente mi idea de esto era animarlos, era compartirles un poquito de esto, de darle ese empuje, esa fuerza, y que hoy es un momento de oportunidad, hoy es el momento justo, hoy estamos en el mejor momento para desarrollar el negocio, hoy tenemos la posibilidad de ser los pioneros de esta compañía, che, pero hermano, hace 12 años, quédate tranquilo, que cuando la compañía tenga 25 años, chicos, ustedes van a estar viviendo realmente otra calidad de vida, van a estar realmente disfrutando y aportando a muchísimas personas a nivel mundial y a muchísimos jóvenes, ¿no? Así que esa es mi idea, esa es mi misión dentro de esto, eso es lo que a mí me impulsa todos los días, a ser parte de este comité, a ser parte de que ustedes todos los días tengan herramientas, ¿por qué? Porque los quiero ver a todos arriba de un escenario, los quiero ver a todos en un sistema educativo y creo que hoy como jóvenes tenemos esa hermosa oportunidad. Así que chicos, de mi parte, no mucho más que eso, Franco, te dejo a la sala, amigo. Bueno, perfecto, gracias, gracias totales por todo lo que nos transmitiste, hermano. Bueno, me parece que no queda demasiado más, por favor, todavía no se vayan, si somos casi 200 personas y voy a pasar a compartirles una imagen muy importante para el día de mañana, voy a hacer dos menciones especiales, a ellas ya la conocen, es líder 5 de Uruguay, Euge Mazdeo, va a ser la encargada el día de mañana de jóvenes emprendedores de presentar esta terrible oportunidad. ¿Bien? Entonces, todos nosotros, así con cámara como estamos ahora, tenemos que estar conectados, es nuestra responsabilidad, sin lugar a dudas, dar a conocer todo esto y conectarnos con personas de nuestra edad, poder empatizar, somos nosotros, todas las personas que van a estar el día de mañana en este sistema educativo, formando parte de BLC, y como recién excelentemente les decía Manu, cada uno de los que está acá presente, cada uno de estas casi 200 personas, tenemos que estar arriba de un escenario, tenemos que tomar ese compromiso, ese liderazgo en la ciudad, en el país, en la región, en donde nosotros estemos y poder transmitir como líderes que somos íntegros y desarrollándonos mediante BLC toda esta visión. ¿Bien? Así que bueno, quería compartirles eso y por último nomás y ya para cerrar, chicos, es fundamental que explotemos las redes sociales en estos últimos días, vamos a estar tirando muchísima información ahí en Jóvenes BLC, por favor, apalantémosnos de nuestras redes sociales, de las redes sociales de la compañía y además de esto, quería agradecerles y me tomo el atrevimiento en nombre de todos los chicos que estamos en el comité, los jóvenes emprendedores, empresarios, usen ustedes la palabra que a ustedes más les guste para agradecerles puntualmente a nuestra top líder Lilia Ojeda que es quien nos facilita muchísimas herramientas, nos guía y realmente nos lleva por este camino de triunfar y de éxito, ahí la vemos acá de prender la cámara, gracias Lili, gracias por toda esa entrega, sabemos que tenés muchísimo trabajo y así todo, estás constantemente dándonos la mano y estás al pie del cañón 24-7 para nosotros, así que bueno, para cerrar, gracias a vos que estás del otro lado, que te tomaste el compromiso para estar hoy acá durante media horita en esta sala tan importante, nos vemos mañana a las 10 y media de la noche en el sistema educativo y vamos a detonar todo para el domingo porque se viene un terrible vuelto, gracias, buenas tardes.